¿Este qué pedo, compadre? El señor Zapata. ¿El señor Zapata? ¿Mesa 12? ¿Dónde está la mesa 12? ¿Señor, si es Zapata? ¿Cómo? ¿Alta? Ah, eso es Zapata. Ay, ¿qué pediste? Sí. Imagínate, arriba Zapata. Compadre, ¿qué es? ¿Qué dándase? Un whisky. ¿Tú qué estás tomando? Whisky también, ah, con madre. ¿Y lo tomas con hielos y agua? Si quieres, yo la pago, cabrón, pero... ¿Cuánto vale un vaso de hielos? Si me puede mandar un... El puro hielo, compadre. Si me puede mandar un vasito con hielos porque... Ya ves que está ahí en caliente. Ahorita me lo echengo, señor Zapata. Zapata, ¿con quién viene, señor Zapata? ¿Con todos los revolucionarios? ¿Son suidos los caballos que están afuera? Dice, son de tu chingada madre. ¿Con quién viene, compadre? ¿Tu esposa y la otra pareja también se conocen? ¿Amigos de dónde? De toda la vida. ¿Los hombres o las mujeres? Gracias. ¿Iguales? No mames. Primero son amigos unos y luego conocen a las parejas. No. Ah, ahorita se conocieron. Ah, está... Está bromeando Zapata. Amigos de toda la vida porque se acaban de conocer. Hay una sorpresa. Ahorita después de mí sigue Zapata Show para que se quede. Ay, Zapata. ¿A qué te dedicas, Zapata? Aparte de decir mamadas en los bares. ¿Arquitecto? Fíjate, construyendo mamadas. Ahorita que están diciendo Zapata, me acordé de un viejo mamón. Me acordé de... Suena el teléfono. Ahí va un teléfono. ¿Se escucha el teléfono? Ay, cabrón. Pensé que era el mío. Bueno, Zapatería Real de Patorce. Dígame. Ay, perdón. Es que me equivoqué de número. No importa. Tráigalo. Se lo cambiamos. ¡Ahora, porra, porra, porra! ¿Eh? ¿Que ganemos lo mismo? ¿Que ganemos lo mismo? O sea, la mesa es chingar al vato.